Bienvenidos a Zona Jugona Muy buenas jugones, bienvenidos a este quinto programa de la segunda temporada de Zona Jugona Aquí un mes más con todos vosotros para pasar un buen rato para hablar de videojuegos Para recomendaros títulos interesantes, en definitiva, para tener aquí tema de conversación con todos los amigos colaboradores del programa Que es una cosa que siempre nos gusta mucho a todos Bueno, aquí me veis con estética un poquito ahí, gorra para atrás, macarrilla, estética pues clásica, retro, ochentera, como queráis llamarlo Porque esta semana tenemos Retro Madrid, sabéis que de aquí a un par de días, pasado mañana, viernes, estamos ya ahí en Retro Madrid Pues dispuestos a pasar un gran fin de semana Y la verdad que me parece pues una semana excelente para sacar el programa de Zona Jugona Tenemos muy buenos títulos y tenemos de invitado además a un gran amigo, a José Barros Que además es una persona que siempre, pues lo habréis visto muchas veces en los créditos de los programas Porque es alguien pues que siempre me echa una mano con algún tema técnico Sobre todo a nivel de, pues no sé, alguna portada, alguna introducción o algo para el canal Así que bueno, espero que disfrutéis del programa, como siempre tenemos buenos títulos Y vamos a pasar un buen rato todos juntos Vamos con el chumar En el quinto programa de la segunda temporada de Zona Jugona Tendremos de invitado a José Barros Que nos analizará un juego de la escena indie, Anti-Chamber, para PC Saigon o Indu nos hará recordar buenas épocas de tollinas en los salones arcade con Capitán Comando Coca Lightman analizará para todos nosotros un juego de la compañía Treasure, Mischief Makers, de Nintendo 64 Bizarma volverá a traer un juego de amiga al programa, en este caso Shadow of the Beast 2 Para recordar viejos tiempos Y para cerrar el programa, Sassel y Slobulus nos comentarán sus impresiones acerca de Panzer Dragoon Horta, de Xbox Estamos en la semana de Retro Madrid, así que colocaos las gorras hacia atrás Y vamos a quemar los mandos juntos Bueno, queridos amigos, pues bienvenidos a este quinto programa de la segunda temporada de Zona Jugona Estamos aquí con nuestro invitado de hoy, con José Barros Que bueno, es invitado pero también es amigo, aquí colaborador también del programa, a nivel técnico sobre todo Y bueno, un placer tenerte aquí José, ¿cómo estás? Bien hombre, encantado de que me invites al programa Bueno, José, que bueno, ya nos contará luego al final más o menos dónde le puede encontrar la gente Pero en primer lugar vamos a ver si te parece con el juego que tenemos aquí preparado para todo el mundo Un juego, yo te había pedido algo distinto porque sé que te mueves en la escena indie Así que a ver qué has elegido tú ahí para toda la gente Bueno, pues el juego se llama Antichamber Y es un juego en 3D, un juego indie como tú dices Programado por Alexander Bruce, que es un programador indie Y es un videojuego pues que a pesar de que no parece que sea muy conocido, yo lo he descubierto no hace mucho Lleva varios años ya ganando bastantes premios y bueno, y teniendo bastante aceptación parece ser Es un juego bastante reciente, ¿no? Sí, a la venta está desde hace poco Sí, exacto, se ha publicado hace poco De hecho en enero Desde enero está en Steam para Windows Y bueno, y si te parece pues entramos ya Sí, vamos al lío, ¿no? Vamos a ver qué se puede contar Bueno, pues Yo hablaré siempre desde mi experiencia personal con el juego Lo que he podido jugar y lo que he podido probar pues es un juego con una atmósfera bastante conseguida Es un videojuego en 3D, como ya he dicho Utiliza para todo el tema del modelado de escenarios y de materiales Lo que he podido ver pues en la técnica del Celsiadi Entonces te encontrarás pues en lo que son unos ambientes pues muy lisos, de color Todo muy blanco, muy espacial Y bueno, y vas en primera persona Es un juego en primera persona, de puzzle, psicológico, como dicen algunos Y se trata pues de ir resolviendo puzzles y ir avanzando en el juego Estás solo completamente o es lo que parece en un primer momento Luego, todo lo que es el motor gráfico, ¿con qué se ha hecho? Pues este juego se ha desarrollado con el Unreal Engine Que es un motor que todo el mundo conoce Y bueno, lo que es, está muy bien trabajado a nivel de iluminación y físicas Porque cuenta con el motor de NVIDIA, de PHYSICS Implementado ya lo que es en el Unreal Y bueno, el trabajo de programación a mí me ha gustado bastante Porque es un juego que dentro de la linearidad del juego Es un juego que tienes que ir resolviendo pasos Y para poder ir avanzando Hay momentos en los que realmente crees que estás en un mundo abierto Y que bueno, y que tienes posibilidades más allá de las que realmente tienes Porque te ponen en algunos compromisos a veces Que bueno, que la toma de decisiones pues se hace algo complicado Como en la vida real, ¿no? Que a veces hay que... Como en la vida real, sí señor Sí señor Acabas un poco loco Bueno, pues ¿qué más se puede contar? Por ejemplo, dificultad, extensión del juego ¿Qué se puede decir de esto? Dificultad, claro, esto se lo dejo ya a cada uno Porque yo, lo que he podido jugar No soy ningún jugador avanzado Y bueno, el juego me lo ha puesto complicado Realmente me lo ha puesto complicado Pero bueno, claro, tienes 90 minutos para resolverlo Y dentro de estos 90 minutos, pues claro Sabiendo que estás limitado en tiempo Pues todavía te pone más nervioso Entonces la dificultad es bastante relativa Habrá gente que en un cuarto de hora se acabe el juego Y otros pues como yo cumplirán el tiempo Y no habrán hecho ni una tercera parte O eso creo Que por ahí andaré, ¿no? Una tercera parte O el 40% del juego a verlo Bueno, si te parece José Yo aprovechando que te tengo aquí Aparte que ya hemos hablado un poquito del juego La gente ha podido ver el aspecto Y también yo creo que está bien lanzar la recomendación Pero que la gente se anime por ella misma a descubrirlo Yo te quería preguntar alguna serie de cosas Porque hombre, ya que te tengo aquí en el programa Me apetece hacerlo Hemos dicho que el juego está desarrollado con el Unreal Engine El motor gráfico que emplea es el Unreal Engine ¿Esto cómo funciona? O sea, ¿cómo se puede utilizar el Unreal Engine? ¿Lo puede hacer todo el mundo? ¿Hay que pagar una serie de licencias? ¿De derechos? ¿Cómo funciona este tema? Sí, bueno El Unreal Engine En concreto Pues claro Cada estudio, cada empresa Cuando decide liberar un motor Pues pone sus propias condiciones En el caso del Unreal Es un motor que no Me lo he tocado un poquito por encima Pero Porque ya sabes tú que yo trato más con Ogre O con Unity, por ejemplo Y claro, Unity es otro mundo también En lo que es el sistema de royalties Pero con Unreal, por ejemplo Que yo recuerde ya hace 3 o 4 años Cuando se liberó el motor Si no 5 Sí, probablemente 5 años más bien Era completamente libre Tú te descargas el motor Y bueno Y si eres programador Pues desarrollas tu aplicación Porque no precisamente tiene por qué ser un videojuego Puede ser cualquier tipo de cosa que se te ocurra Y bueno Y va en función de la facturación Por lo menos que yo Que yo recuerdo Y va en función de la facturación No sé si era a partir de unos beneficios X 100.000 euros 150.000, no lo sé Pues a partir de ahí había un porcentaje Que tenías que derivar a los propietarios El motor un 25%, un 20% Pero claro, ya te digo Esto va cambiando Cada vez que ellos modifican algo en los contratos O bueno, simplemente pues Te ponen mejoras O te Pues esto ya te digo Va cambiando Y es difícil mantenerse al día Si no lo estás utilizando de forma activa Eso es Bueno Pero va por ahí Muy bien Bueno Por ir cerrando también No sé si lo hemos dicho Creo que no Pero es un juego que inevitablemente Yo creo que recuerda un poco a Portal Es un juego que tiene una estética muy Portal Que es un juego que la gente conoce de sobra Y bueno Pues quizás eso también puede ser un atractivo Yo pienso para la gente Que es un juego Portal Que ha gustado mucho Yo creo que Esa comparación con Portal Le puede favorecer De cara a que la gente se anime a probarlo Sí, de hecho Es lo que a mí me dio pie a probarlo Porque Portal sí es un juego que me he pasado Portal es un juego que me he terminado O sea Aquí ya podéis hacer un poquito Cada uno que haga un poquito Su propia Conclusión Saque sus conclusiones Porque claro A mí este juego En concreto Antichamber me ha costado bastante más De lo que me costó Portal Sencillamente porque Sí que lo han querido comparar con Portal Pero cuando Estás realmente jugando al juego Te das cuenta de que De que La atmósfera sí es la misma Muy parecida Estás solo O crees estar solo Y bueno Estás en un ambiente cerrado Continuamente De pasillos Puertas Pero Pero la dinámica del juego Es bastante Bastante distinta Sí Aquí también utilizas pistolas Tienes hasta tres pistolas Creo recordar Yo he conseguido hasta la segunda Una amarilla Y una verde Y otra azul Creo que hay Y bueno Con esta pistola Pues a diferencia de Portal Que vas abriendo portales Cuando consigues Una de estas pistolas Aquí en Antichamber Lo que vas lanzando Son cubos Son cubos Que puedes ir pegando En las paredes Y es un poco Mientras Portal Tú sabes que abres Una puerta dimensional Y apareces por la otra Continuamente Y es con lo que tienes que jugar Que ya no es poco Porque eso te abre un abanico De posibilidades enorme Con esto Aún te abre Muchas más posibilidades Porque cuando Casi la cuenta De que los cubos Te soportan el peso Con lo cual Puedes caminar Por encima de ellos Puedes hacer columnas Que te eleven Hacia arriba Puedes atrancar puertas Lanzando un cubo Y atrancar una puerta Pues claro Las posibilidades Se multiplican Se multiplican Y claro Teniendo un tiempo Que está constantemente Jugando en tu contra Pues es como Un montón de experiencias En poco tiempo Que no terminas de asimilar Hay que jugarlo una y otra vez Para al final Darse cuenta De cómo funciona Por eso Por eso lo sacamos aquí En zona jugona Porque evidentemente Es un juego distinto Que puede ser interesante Y José Yo por cerrar ya definitivamente Como siempre hacemos aquí Con los invitados A mí me gustaría Que comentes Pues dónde te puede encontrar La gente Y qué es lo que ofreces Ahí en ese sitio Pues como sabes Intento Desarrollar videojuegos Y bueno Aparte de otras cosas Que hago Eso es lo que un poquito Pues me gusta hacer En mi tiempo Y bueno Tengo una página web Que se llama Pitch and Play Pitchandplay.com Y bueno Aparte de ahí Pues en el Facebook También os podéis encontrar En Facebook Buscando Pitch and Play Que de hecho Tenemos un juego En Facebook también Y bueno Básicamente Es eso ¿El juego cuál es? ¿Cuál es el juego? ¿El juego de Facebook? ¿El de cárcel? Sí El juego que seguramente Puede haber gente aquí En el canal Que lo conozca Porque yo lo jugué Hace unos meses Y entonces pues Dejaré también además Ese vídeo como vídeo Respuesta aquí Por si la gente Le quiere echar un vistazo Al de cárcel A ver si A ver si se animan a Sí El otro día Buscando por Facebook Ya habían dos gameplays más Supongo que vendrán también De El canal De gente de Chile Y de Bueno Siempre es una sorpresa ¿No? Poner el nombre Y encontrar Al hombre Eso siempre Alguien pegando gritos Bueno Pues pondremos ahí Sus enlaces José A pitch and play Al juego de cárcel Dejaré yo el vídeo Como respuesta Para que la gente Le eche un vistazo Y nada Pues hombre Agradecerte la participación Aquí en Zona Jugona Además con un juego Yo creo que puede ser Muy interesante Un juego diferente No hemos tenido Nada por el estilo Aquí desde que empezó El programa el año pasado Así que a ver si la gente Se anima Y hombre Que la gente se pase Por pitch and play también Muy bien Un juego muy interesante Y recomendado Bueno José Un abrazo Y nos vemos pasado mañana En Retro Madrid En Retro Madrid De acuerdo Venga Hasta luego Hasta luego Bueno queridos amigos Pues damos la bienvenida Ahora en el programa A nuestro querido maestro Saigo Desde Cádiz ¿Cómo va todo Saigo? Pues nada Muy bien Aquí estamos Calentando motores Y ya era hora De pasar por aquí Por este pedazo De programa Y sobre todo Calentando puños Porque hoy la cosa Va de repartir cera Está claro Bueno ¿De qué juego vamos a hablar hoy Saigo? En el programa Pues hoy vamos a hablar Del Capitán Comando De la compañía Capcom Del año 1991 Este juego Pues hace El número 17 Dentro del catálogo Del sistema Arcade TPS1 Capitán Comando Empezaría Siendo Originalmente Pues la mascota De la compañía Capcom De hecho Su nombre Es una derivación Del nombre De la compañía Capitán Comando Claro La abreviatura En otras letras De cada uno Exacto Como curiosidad El personaje Aparecería En los flyers De los videojuegos De mediados De los 80 Como agradeciendo Al usuario La compra De esto Del producto La función De esto De mascotas Iría digamos Perdiendo Fueyes En favor A Mega Man Y a otros personajes Como por ejemplo De Street Fighter 2 Que se convertirían Tremendamente Vamos Populares El juego Es un Betamap Clásico Donde el único Objetivo es Eliminar Todos los enemigos En pantalla Podremos seleccionar Entre cuatro personajes Distintos Cada personaje Pues tiene una serie De golpes Y movimientos especiales Que lo diferencian De los demás Aparte Como novedad Pues se podría jugar Hasta cuatro jugadores Simultáneamente En muebles Arcade Adaptados A cuatro players El juego Pues Tenía una realización Técnica buena Pero sin llegar A ser Sobresalente Si lo comparamos Por ejemplo Con juegos como Final Fight Nos podremos dar cuenta Perfectamente Que Final Fight Es mucho más superior En cuanto a nivel De realización Técnica El juego Vemos que los fondos Son como demasiado Simples Y si cogemos Por ejemplo Al personaje Del ninja Veremos que Los movimientos Son Digamos Como muy Muy toscos De todas maneras Saigo que claro Es cierto lo que dices Porque Realmente Lo que es el desarrollo Del juego Si eliminamos Esa estética De años 50 Que tiene Capitán Comando Pero lo que es La mecánica De juego Y el sistema Y todo De golpeo Es casi Casi idéntico A Final Fight Lo que pasa Es que quizás Lo que tú dices Lo que es El entorno Lo que son Los fondos Lo que es La realización En general Da la sensación De que se queda Por debajo De Final Fight A pesar de que Final Fight Es un juego Anterior Evidentemente Si si Pero Es lo que estamos Hablando Que se nota Que si lo comparamos Con Final Fight Digamos que tiene Mucha mayor Realización Técnica Final Fight Que Capitán Comando Que por cierto Veo que ahí detrás Tienes ahí El cartelillo El cartelillo Menudo Menudo cartelillo Si si Final Fight Bueno Saigo si quieres Podemos hablar un poco De que tenemos Cuatro personajes En Capitán Comando Para elegir Si Tenemos A la momia Como nosotros Le decíamos Aquí en Cádiz Al niño Que va montado En una especie De esto De esto De robot Tenemos A la mascota De Capcom A Capitán Comando Y tenemos Al ninja Exacto Al ninja Que el ninja Yo casi Siempre Me lo cogía Porque uno De los personajes Digamos que Tiene más Más rapidez De esto A la hora De pegar Hostias Y eso Y Es una Una cosa Saigo también Vite maps A cuatro jugadores Por la época Porque esto Del año 91 Que ahí teníamos También el de los Simpsons Por ejemplo De Konami Pero fueron los primeros En llegar A cuatro jugadores Juntos en la misma Máquina Si De hecho También Dungeons and Dragons Se podía poder También jugar A cuatro jugadores Entonces Que eran Más o menos Este tipo de juegos Pero Capitán Comando Yo creo que Que inauguró Digamos Sobre Si porque Dungeons and Dragons Son juegos posteriores Son juegos más tardíos Más de mediados De los 90 Esto es del año 91 Y sobre todo También Un poquillo eso Ese espíritu De estar ahí Cuatro tíos juntos En la misma Máquina recreativa Codo con codo Eso en la época Era una cosa Que yo creo Que gustaba mucho Eso era Alucinante Bueno Saigo ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más te gusta A ti del juego? ¿Alguna cosa que no hayamos Comentado? Quizás Lo que me gusta Es la música Sobre todo La de la primera fase Que de hecho Hay un pequeño Remis Cantado De la primera fase Que es una de las músicas Más pegadiza Y luego Si tenemos posibilidad De jugar Cuatro colegas Hombre Eso ya es Eso ya es Cachondeo Cachondeo padre Saigo Si quieres Para ir terminando Enséñanos ahí Esa placa Que tienes Que sé que no es la original Pura de la época Pero es una conversión ¿No? Explícanos un poquito Es una conversión Pues esta placa Es digamos Un converse Del original De hecho Se ha eliminado Lo que es La batería suicida Y aquí Los señores Pues se la han Ingeniado Y Nada Es una versión Digamos No oficial Que regula El juego Correctamente Pero claro No es la original Se ha eliminado Muchas cosas Y vamos A las mil maravillas Bueno Perfecto De hecho La CPS1 Lo comentábamos No hace mucho tiempo En Viciados Podcast Evidentemente Fue una placa Muy pirateada La CPS1 Demasiado Fue totalmente Pirateada Y claro Los señores chinacos Pues vieron Un filón Y aprovecharon Un filón Ahí A hacer Placas Por un cuento Se llenaron bien Los bolsillos Los amigos chinos Claro que sí Claro Anda que no Bueno Saigo Pues a ver si la gente Le echa una partidilla A este Capitán Comando Es un juego Muy divertido Sobre todo Si se puede jugar Con amigos al lado Yo creo que gana mucho Gana mucho Porque quizás si no Es lo que hemos dicho Es un juego que quizás No ha envejecido demasiado bien Así que en ese sentido Si se puede encontrar Ahí un grupo de amigotes Para echarse una buena partida Al Capitán Comando Intentar pasárselo Mejor que mejor Por supuesto que sí Y a darle caña Y vamos A reventar el juego Bueno Saigo Por nada Un abrazo muy fuerte Para Cádiz Y nos seguimos viendo A lo largo de la temporada Aquí en Zona Jugona ¿Vale? Venga Igualmente A todos ustedes Saigo Coco Lightman Que bueno El mes pasado No estuvo aquí Pero lo tenemos de vuelta Ricardo ¿Cómo va todo? Hola Muy bien Muchas gracias Por invitarme nuevamente A Zona Jugona Yo feliz de colaborar Acá Bueno Pues a ver Qué título nos traes hoy Que sé que es de una consola Que te gusta mucho Que es Nintendo 64 Pero creo que es un título Que a mucha gente Quizás le va a sorprender Yo creo que sí Yo creo que sí Porque podríamos decir Que es una de estas gemas Un tanto desconocidas Mira El título del cual Quisiera hablar Es Mischief Makers ¿Ya? Como tú has dicho Nintendo 64 Del año 1997 Y es un título Bastante especial Porque bueno Estamos frente a un Acción Plataforma En dos dimensiones De partida Tú lo ves Y dices No es el clásico juego De plataformas De acción ¿Ya? Hay que tener en cuenta Que este juego Lo hizo esta compañía mítica Que en lo personal Bueno a mí me encanta Que es Treasure Compañía que tú también Has mostrado mucho También en tu canal Me encanta Me encanta Sí Es una compañía Épica Para mí De hecho es mi compañía Preferida Treasure Y bueno Tú entras al juego Y dices Oye Este no es el El clásico juego Mira Primero que todo Tiene un aspecto Muy original Visualmente Es bastante Detallado Gráfico Muy Muy bueno Para la época Para ser en dos dimensiones También Mucho uso De sprites También en dos dimensiones Y también Un carácter Muy oriental Bueno estamos hablando De una compañía Que es Japonesa Así es que El aspecto anime También lo vas a ver Bastante En este juego Y bueno ¿Qué más podemos contar? La historia Sí Un poquito La historia Sí 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 La historia Es bastante importante En este juego Porque Tiene Mucha historia Es una historia Muy compleja Muy detallada Tú entras Al juego Y antes de comenzar A jugar Te encuentras Con mucho diálogo ¿Ya? Hay mucho texto Que leer Y mucho texto Al cual ponerle atención Si es que tú Quieres entender Bien la historia Estamos En un planeta El planeta Glaser En donde Bueno Tú ves Tú puedes ver A los habitantes Y al entorno La atmósfera De este planeta Y tú dices Derechamente No, esto no es El planeta Tierra ¿Ya? O sea Es un planeta Muy lejano Con seres Bastante Fuera de lo común Y bueno Estamos Con el profesor Teo ¿Ya? Un genio De la robótica Que está de viaje Que está de viaje Con su creación Que es Marina Light Years O simplemente Conocida como Marina Están Ellos están de viaje En su En su nave Están de viaje Por este planeta Glaser Cuando de pronto El profesor Teo Es Es secuestrado Nada más Ni nada menos Por otro genio De la robótica Que es su Hermano ¿Ya? Sí Es una historia Bastante Atípica Quizás Pero bueno Detrás de esa historia Hay mucho más Hay Hay mucho más Que contar Pero Es bastante complicado Es bastante Complejo Como te diré Eso quizás Esa historia Pues la dejamos Un poco más Quizás para la gente Que la descubra Una cosa que yo creo Ricardo Que tenemos que destacar Tú lo has comentado De hecho Que es un juego Que tiene un apartado gráfico Pues bastante llamativo Pero sobre todo Yo creo A ver tú Que opinas Llamativo Porque es que Nintendo 64 Era una consola Que tenía Una gran virtud Que era sobre todo Los gráficos en tres dimensiones Tenían las tres dimensiones Más limpias De toda su generación Pero en dos dimensiones Era una consola Que tenía problemas Y que no No supo explotar Bien las dos dimensiones Entonces por eso Llama tanto la atención Que este sea precisamente Un juego En dos dimensiones Sí, bueno Mira Es que También hay que Hay que considerar Que dentro de los juegos En dos dimensiones Mischief Makers Fue uno de los primeros Que salió Para la La consola Nintendo 64 Más adelante Vimos juegos Como por ejemplo Yoshi's Story Por ejemplo En dos dimensiones Que tú Lo puedes comparar Con Mischief Makers Y realmente Es un juego Mucho más pulcro En cuanto a esta técnica En dos dimensiones Entonces Para ese tiempo Y para ser uno De los primeros juegos En dos dimensiones Bueno Había que esperar Un poquito más Había que explotar Exprimir un poco más El potencial De la De la consola ¿Ya? Pero Aún así Aún así Yo te digo O sea Son gráficos Muy coloridos Muy detallados No sé A mí en lo personal Me gusta Me gusta mucho Se nota que es como Una transición Entre El 2D y el 3D ¿No? Sí Entre el 2D y el 3D Esta transición Exactamente Previamente Si quieres Ricardo Para ir terminando Pero si quieres Explicamos un poquito A la gente La mecánica de juego Y ya Sí Sí La mecánica de juego Bastante importante Porque A ver Resulta que Hay Dos conceptos Que son importantísimos Para avanzar Y para Resolver Muchos de los Puzzles Que tiene este juego Estos conceptos son Agarrar Tomar Todos los objetos E incluso enemigos Que tú vayas encontrando En el camino Y En segundo lugar Agitarlos ¿Ya? Porque de esta manera Tú vas a ir Mezclando Distintos elementos O incluso Por ejemplo Haciendo Que los enemigos Voten Algunos elementos Que van a ser esenciales Para Para seguir avanzando Incluso Muchos Enemigos Y muchos objetos Tú los puedes agitar Y vas a A botar gemas Estas gemas son importantes Por ejemplo Para la energía O también Para sacar Bueno Para obtener las gemas duradas Que bueno No Esto sería un poco Spoiler Se lo cuento Pero Las gemas duradas Son importantes Para el final ¿Ya? Así que las personas Que vayan a jugar Este título Que yo lo recomiendo Mucho Fíjense En el tema De las gemas duradas Si quieren ver El final Bueno Y el final Completo Ah Sorpresa 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 Tenemos ahí Exactamente Para eso Son las gemas duradas Que son muy importantes Para el final Bueno Pues ahí dejamos eso Oye Ricardo Pues yo Realmente creo Que este es un análisis Muy interesante Porque O sea Es una consola Que todos conocemos Sobre todo Por esas tres dimensiones Pero Este es un juego Que tiene una estética Distinta Un apartado gráfico Llamativo Y sobre todo En dos dimensiones Como hemos comentado Así que yo creo Que puede ser un juego Que a lo mejor No mucha gente O no tanta gente Ha jugado En Nintendo 64 Y a la gente Yo pienso Que le puede gustar Sí Totalmente Totalmente Recomendable O sea Yo creo Que Miss Jeff Makers Es una de esas Tantas gemas Desconocidas Ya Pero al momento De que Tú la descubres Y te pones A jugarla La verdad Es que Creo yo Que a una gran cantidad De gente Le pudiera gustar Muy recomendable Pues Ricardo Nada Muchas gracias otra vez Por haber estado aquí En Zona Jugona Un placer Como siempre Seguiremos aquí Viéndonos a lo largo Del año Analizando más títulos Y recomendando Juegos a la gente Sí Y bueno Muchas gracias a ti También por invitarme Ya estaremos En otro programa Eso es Eso es Pues nada Un fuerte abrazo Para Chile Hasta luego Igualmente Para España también Nos vemos Chao Bueno Grax Pues damos la bienvenida En el programa A Visarma Un gran aficionado A todo el mundillo De la retroinformática Visarma ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Un saludo Un saludo a todos Bueno Cuéntanos hoy ¿Qué tienes pensado Para Zona Jugona? Habíamos hablado Algo de Amiga A ver ¿Qué has decidido elegir? Sí Volvemos otra vez A la carga Con el Amiga Este ordenador mítico Para darlo a conocer Más entre La gente que no lo tuvo Y bueno Y hoy Traemos un clásico Entre los clásicos Shadow of the Beast 2 La segunda parte De una trilogía Que bueno En su época Marcó las diferencias Claramente En el ordenador De 16 bits Sí Sobre todo Técnicamente Es una trilogía Que en Amiga En concreto Salió muy beneficiada Juegos muy difíciles Eso lo iremos comentando ahora Pero esta segunda parte Yo creo Es de las más Equilibradas De la saga Sí Bueno Es equilibrada En cierta manera Pero sigue Teniendo Una dificultad Bastante elevada Y se inclina Al contrario Que la primera parte Que el primer Shadow of the Beast Que estaba más Enfocado al arcade Más casi A la videoaventura Pero bueno Ya iré explicando Un poco En qué consiste Y qué géneros Se mezclan Aquí en Beast 2 A ver Para empezar Vamos a decir Que estamos en el año 90 Esto Como hemos dicho Aquí al principio Es la segunda parte De una trilogía Compuesta Lógicamente Shadow of the Beast 1 Y Shadow of the Beast 3 El 1 Es del 89 Y el 3 Ya nos tenemos Que ir al 92 Dos años después De este Beast 2 El equipo encargado Aunque la distribuidora Esa hipnosis El equipo encargado En realidad De esta trilogía Es Reflecto Es un estudio Que bueno Con muy poca producción En Amiga Tan solo Otros tres juegos más Aparte de estos De esta trilogía Y Cuál podemos destacar Así como mayor Éxito El plataformero Brian Delayon Que ya es tardío Del 94 Y que tiene versión Aga Para Amiga 1200 Como digo El primer Shadow of the Beast Estaba más enfocado Casi un plataformero Y más arcade Tenía alguna cosa De videoaventura Y demás Pero En esta segunda parte Y también en la tercera Los componentes De videoaventura Se potencian Casi al máximo Aquí veremos Un juego En el que se mezcla Arcade Con un plataformero Tenemos que saltar Por cuerdas Bajar niveles Hacer toda clase De De acciones Que requieren Un plataformas Pero a su vez El tema de la videoaventura Está más que presente Más que presente En el mismo Porque tendremos Que resolver Unos cuantos puzzles Para poder Llegar Al final del juego El argumento Básicamente Después de una intro Espectacular Que bueno Hoy en día Claro Estamos hablando Un juego Hace 23 años Puede resultar Un poco Así Pachanguera Pero claro Hace 23 años Vi a sexto Y puedo aseguraros Que yo Hace día La amiga Gracias a este juego Tras verlo En casa De un colega Que me cayeron Que me cayeron Los ojos Al suelo Como digo El argumento Después de la intro Vemos como Raza un bebé Un mago maloso Que se transforma Como una especie De murciélago gigante Por llamarlo De alguna manera Y esa se supone Y esa se supone Que es nuestra Esmana Y nosotros Convertidos en bestia Debemos de recorrer Las distintas áreas Del juego Para intentar Rescatarla Y también Intentar Tras derrotar Al malo de turno Nosotros conseguir Nuestra forma Humana Como digo Mezcla Acción Plataformas Y sobre todo Videoaventura En un juego Pues muy 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 difícil Que yo creo Que está Técnicamente Yo diría Que está un poco Por debajo De la primera parte En la que podíamos ver Muchísimos planos De scroll Unos gráficos Que lucían Pues espectaculares Y con mucho más brillo Esta segunda Y tercera parte Es como los lápicos Están como más apagados Quizá para dar Un poco más de Sí También quizá El diseño de enemigos Que está bastante bien Pero quizá En la primera parte También había enemigos Más interesantes ¿No? Sí Puede ser Puede ser Todos ellos también Hay que citar Que son muy bizarros Muy sabios Podrían haber salido Perfectamente De la mente Del gran HR Giger O algo así Y como digo Es muy difícil Una vez que lo dominas Más o menos Tardas como una media hora En pasarte el juego Pero vamos Nos llevará Sudor y lágrimas Porque contamos Solo con una barra De energía Representada ahí Como por una Projeta de estos De laboratorio Y tal Y si se nos agota Que puede Eso puede ocurrir Perfectamente En los primeros segundos De juego Si vas un poco A lo loco Estás frito Una cosa Muy a destacar De No solo Del Seattle Voz de B Sino De las tres partes La música La música Bueno Claro Estamos hablando También de la amiga Que en ese apartado Era absolutamente Espectacular A cargo de Tim y Lee Gruay Desconozco si son hermanos Tim repetiría En la tercera entrega Y la primera entrega Es a cargo Del genial David Whittaker Que tiene una producción Absolutamente brutal De músicas de videojuegos Y por lo demás Ya recordar Así como punto final Que Shadow of the Beast 2 No es único de amiga Aunque si es el original Sino que sufrió Otras conversiones Una Atari ST El rival En ordenadores De 16 bits De amiga Pero bastante inferior Gráficamente Y luego tenemos A Mega Drive Y Mega CD Que Por cuestiones De estas raras Que se llevan En temas Consoleros Pues Bueno Se inventaron Una portada horrible Que nada tiene que ver Con la del original El tío Lo cambiaron Al protagonista Y pusieron ahí No se sabe muy bien Una especie de bestia Pero es totalmente Bueno Surrealista Y para el ordenador Japonés También FM Towns Que es básicamente La de Mega CD Y Mega Drive Así con el mismo tío Y tal Pero que bueno No lo sé Es que es una cosa Surrealista Yo prefiero Yo me quedaría Con la original Dame Desde luego La sacamos aquí Precisamente por eso Porque nos parece La más interesante Y bueno Una trilogía Que siempre mucha gente Ha oído comentar De oídas Pero que a lo mejor No tanta gente Ha jugado Así que vamos a ver Si a raíz de este análisis Pues hay más gente Que se decide A probar Este juego O alguno De la trilogía Al menos Que hombre Es una trilogía Yo creo De interés Así que bueno Ahí quedamos Con ese Shadow The Beast 2 Juego además Y recomendamos Especialmente La versión Ya hemos dicho De Amiga Que es una versión Muy súper Así que Por nada Visarma Encantado de tenerte Aquí otra vez En el programa Dándole caña a la Amiga Que es un ordenador Que nos gusta muchísimo A los dos A ver si le metemos Ahí a la gente El gusanillo Si, si Poco a poco Ya iremos desvelando Más títulos Porque hubo Auténticas delicateses Para este ordenador Eso es Bueno Por nada Visarma Un abrazo muy fuerte Seguimos viéndonos A lo largo de la temporada Aquí en Zona Jugona Venga Un saludo a todos Y que disfrutéis Hasta luego Bueno gente Pues estamos aquí Ahora ya En la última sección Del programa Aquí con Sassel ¿Qué tal? Hombre Contentísimo Como siempre Aquí ya Con las gorritas Para atrás Ya calentando motores Para Retro Madrid Semana retro totalmente Bueno Pues gente Hoy vamos a hablar Aquí en esta sección Final del programa De Zona Jugona De un juego Yo creo Muy interesante Un juego magnífico Que ha pasado bastante Desapercibido Yo creo Por mucha gente Es un juego De la Xbox De la Xbox primera Que es Panzer Dragoon Horta Un título Pues bueno Realmente ya en la saga Se puede decir Que es bastante desconocida Y este juego Pues al ser en Xbox Que fue la consola Menos vendida de su generación Pues más todavía Bueno Es el culmen De lo que se podría decir La saga ¿No? Une un poco Pues el estilo de juego ¿No? De los dos primeros Panzer Dragons Que es un shooter ¿No? Sobre raíles En el cual puedes girar La cámara 360 grados Y vas disparando Pues a todos los enemigos Y luego une Esos toques Del Panzer Dragoon Saga Que lo que hace es Por ejemplo Los enemigos finales Tienen puntos débiles Tu dragón Ya puede ser De tres maneras diferentes Y muy atacantes Y más defensivo O con mayor agilidad Para moverse mejor En fin Una serie de cosas Que le implementaron Y que vuelve ya Este juego Más profundo Y mejor Sobre todo también Está bien eso que hemos comentado Porque lo que es Por ejemplo La trama argumental Transcurre varios años después De la historia De Panzer Dragoon Saga Que está considerado Pues uno de los RPGs Más Bueno Más oscuros Un RPG de culto Porque muy poca gente Lo conoce Pero todos los que lo han conocido Saben que es un juego Sensacional Y este pues tiene ciertas conexiones ¿No? Horta El nombre del juego El subtítulo del juego Viene porque la chica protagonista Se llama precisamente Horta Está ahí como encarcelada Entonces llega el dragón Y ya pues se va de aventuras con él ¿No? Y pues eso Que es un juego Que tiene esa mecánica de juego Sobre todo principal De Panzer Dragoon 1 y 2 Que además son juegos Hay que decir Que es una cosa importante Que por eso se respeta Quizá tanto la saga Porque es un juego Este Panzer Dragoon Desarrollado por la misma gente Que aquellos tres de Saturn Por el Team Andromeda Efectivamente El ha ven llamado ya ahora Smile Beat ¿No? Y si Pues es un juego Del 2003 Yo creo que esta Hubiese salido En una Dreamcast 2 Pero como aquello No salió Pues en la Xbox Que salieron muchos juegos exclusivos De Sega Y sobre todo decir que tecnológicamente Y sobre todo decir que tecnológicamente Gráficamente Este Panzer Dragoon Horta Podría darse codazos Con el Halo 2 O sea son gráficamente Impresionante Este Panzer Dragoon Absolutamente genial No hay ralentizaciones No hay ralentizaciones Colores llamativos Los enemigos se ven perfectamente Pantallas chulísimas Ultraveloces Y de diseños realmente geniales Y una música sensacional De los mismos compositores Que la banda sonora de Skys of Arcadia Otro grandísimo juego de Dreamcast Este juego además tiene una cosa muy chula A nivel de rejugabilidad Se podría decir que es que por ejemplo Al finalizar las fases Nos ponen puntuaciones A, B, C, D Una S Que es excelente Entonces eso también Pues hace que a lo mejor Una vez que te lo has terminado Pues quieras rejugarlo Para ver si consigues Mejores puntuaciones Y sobre todo cuando te terminas el juego Está el modo este De la caja de Pandora Que se abre Y ya está El Panzer Dragoon 1 De la Saturn Entonces Luego que puedes jugar Pues diferentes aventuras Con diferentes personajes Así como mini aventuras Luego Una enciclopedia entera Del Panzer Drago Que la gente que no lo sepa Panzer Dragoon Tiene su propio idioma Es un idioma De estos inventados El Panzerense Y nada Y pues un montón de películas De antiguas películas De los antiguos juegos En fin Un montón de detalles Que alargan mucho Sí Es por así decirlo Es un cierre Un cierre de oro Para la saga Y sobre todo Es eso Al estar desarrollado Por el mismo equipo Por el Team Andromeda Pues evidentemente Han respetado Lo que es el espíritu De la saga Desde los tiempos de Sega Saturn Alguna cosa más También puedes comentar Pues por ejemplo Que eso que tú has comentado Que el dragón Tiene como tres Distintos estados Cada uno de ellos Pues con sus virtudes Y que también Podemos decir Que es un juego Que bueno Está dividido en 10 capítulos Que tiene Pues lo que hemos dicho Una rejugabilidad Bastante alta Y una cosa que hay que decir Habéis dicho Para navegantes Sobre todo Que este juego No es retrocompatible Con la Xbox 360 A lo mejor puede haber gente Que le interese Echan un vistazo Que sepáis que esto Si lo queréis jugar Tiene que ser En un primer modelo De la Xbox En la original Y por lo demás Pues eso Una saga de cultos Es el que quizá Se ha conocido muy poco Ya dentro de que la Saturn Fue una consola poco jugada Es que encima este juego Esta saga Pues muy poco conocida Quizá el 2 Fue el más conocido Pero esto es una joya Y esto ha de conocerse La Xbox Que la gente no se engaña Tiene muchos exclusivos Que están chulísimos Por cierto Este Bastante difícil También hay que decirlo El nivel de dificultad De este Panzer Dragon Es difícil Sobre todo En pantallas ya Avanzadas Pero bueno Eso hace que Que nos pongamos manos A la obra Y sí Además es un juego Que todo Este Panzer Dragon Horta Todo el que lo ha jugado La gente alucina Es un juego Que tú en cualquier medio Especializado Que busques Análisis Puntaciones y tal En todos sitios Tiene unas puntuaciones magníficas Porque realmente Es un título Que lo merece Porque es eso Técnicamente Es un juego Que lleva a la Xbox Muy alto Es uno de los mejores juegos Y luego pues La historia está muy bien Se respeta la saga Panzer Dragon Y encima pues es eso Que es divertido Y es re jugable O sea yo creo Que realmente Poco más se puede pedir Quizá del control No hemos hablado mucho Pero también comodísimo Con el mando de la Xbox Pues esto El disparo este Como un plan metralleta El láser normal Luego el lock on Este típico Y luego pues el botón este De que cuando se te rellena Una barra del todo Después de matar muchos enemigos La y pegas Y empieza el dragón Y al azar de todo Así que bueno Pues un juego Que lo tiene realmente todo Y que queremos sacar Aquí en Zona Jugona Para todos vosotros Pues bueno Queridos amigos Hasta aquí este programa De Zona Jugona Espero que lo hayáis disfrutado Espero que hayáis tenido Ahí buenas recomendaciones De juegos Y muy importante Sobre todo Aparte de recordar Que nos volvemos a ver Aquí en el programa El primer miércoles de abril Muy importante Recordar lo que decía Al principio Que pasado mañana Empieza Retro Madrid Que es la feria De los juegos clásicos Aquí en España Así que todos los que Seáis aficionados A los videojuegos De todas las épocas Deberíais pasaros por allí Y pasar un buen rato Yo estaré allí Todo el fin de semana O sea que si os pasáis Pues podemos conocernos Saludarnos Echar una buena charla De videojuegos ¿Vale? Que tengáis un buen mes Que juguéis muchísimo Y nos vemos en abril Venga ¡Hasta luego! ¡Gracias!